...favorables para que probablemente el año entrante se pueda lograr un cambio en la ley orgánica del legislativo. Hablando de la ley orgánica, tenemos un clip, nosotros lo entrevistamos a principios de este año cuando empezaba su gestión como presidente del Congreso y queremos que lo vea precisamente hablando de las interpelaciones y algunos mecanismos que se podrían quizá o no implementar para poder frenar las interpelaciones. Vamos a ver. Es una protesta legal que tiene la oposición de interpelar ministros. Está regulado en la ley orgánica del ordenismo legislativo y tienen, como le decía, la potestad legal de hacerlo. Si lo están haciendo por bloquear la agenda o lo están haciendo con un propósito valedero, es algo que vamos a ver ahorita, en la próxima semana, que empecemos con ese proceso de interpelaciones. Al final, nuevamente, caemos a lo mismo. El que tiene que juzgar ese tipo de actitudes va a tener que ser el pueblo de Guatemala. Yo lo que tengo que hacer es respetar la ley orgánica. Sí, se respetó la ley orgánica este año, a pesar de que se acudió a la Corte de Constitucionalidad. Muchas personas han criticado esa medida que ahora permite los 80 votos para poder interrumpir la interpelación. Muchos dicen que es más, que atrasa, que estanca más lo que está ocurriendo. Y aparte, han criticado métodos transparentes para poder llevar una agenda. No transparentes, mejor dicho. Es el único método que tenemos para poder llevar una agenda en el Congreso hoy en día. Y funciona. Y funciona porque en este año, en la segunda mitad de este año, hemos sacado 19 decretos. Normalmente el Congreso saca entre 30 y 40 decretos. Nosotros en la segunda mitad de este año sacamos 19 decretos. Quiere decir que el mecanismo legal que encontramos para poder legislar y no pasarnos el año completo haciéndole preguntas tontas a un ministro, funcionó. Porque los resultados ahí están. Y las leyes ahí están. Y la calidad de esas leyes ahí está. Y son buenas leyes. Y se veía venir desde el principio. Yo bien lo dije ahí. Vamos a ver cómo se desenvolve esta interpelación. A ver si es un mecanismo valedero o es un mecanismo de paralizar el pleno. Resultó siendo un mecanismo de paralizar el pleno, de bloquearlo y de colapsarlo. Tristemente. Pero le encontramos la vuelta, como decimos aquí en Guatemala, y logramos una sentencia y un cambio de una interpretación constitucional que no es una cosa sencilla de hacer. Fíjense que estamos hablando de que se tuvo que cambiar la interpretación constitucional para poder legislar en el Congreso. Eso es algo verdaderamente histórico y muy importante para el Congreso aquí en adelante. Porque de ahora en adelante el Congreso nunca, aunque no se cambie la ley orgánica, nunca más va a poder volver a ser paralizado por nada. Muchos critican que esto podría pervertir aún más el proceso de la interpelación, no tanto beneficiarlo, quizá estirarlo, porque nunca se acaba con la interpelación. ¿Se interrumpe? ¿Se interrumpe? ¿Se interrumpe? Mire, el proceso se acaba en el momento en que la bancada lo quiera acabar. No tiene que ver con la interrupción o no. Una interpelación bien hecha se hace en dos días. Dos días. No necesita más que eso. Cuando tiene el fin público de conocer la gestión del ministro en algún tema puntual. Dos días. Un día necesita para demostrar si un ministro cometió ilegalidades o no. Entonces, cuando una interpelación como esta, con 1.800 preguntas, y que se extiende a lo largo de un año, es ridículo, pues. Es ridículo. Preguntas tan ridículas como, señor ministro, ¿cuánto calza? Es que se está utilizando como un mecanismo para entrampar la agenda legislativa. Y para no llegar. Quizás a eso nos referimos cuando no se avanzó. Usted menciona algunas leyes importantes, pero quizás muchas quedaron, por supuesto, que se podría haber discutido. Y siempre pensamos en los retos de la próxima Junta Directiva a partir del 14 de enero, específicamente para Aristides Crespo, para hacer o para ver un Congreso un poco más funcional. ¿Tendría que existir, por ejemplo, una escuela de diputados para tratar de explicarles y de enseñarles la forma en la que se debe debatir políticamente alguna idea? Porque lo que hacemos es observar justamente esta especie de circo que se da muchas veces. ¿Qué haría falta para reformar y que esto se transforme en una verdadera tribuna política, pero con un debate de altura, serio y avalado por los intereses del país, no por intereses personales o políticos? Parece utópico, pero en realidad sí debería funcionar en un Congreso, ¿no? ¿Sabe qué hace falta? Que los guatemaltecos nos demos cuenta que nosotros tenemos en la mano la herramienta para cambiar el país, el Congreso, el país, el gobierno y todo lo que queramos cambiar. Esa herramienta es el voto y cada cuatro años los guatemaltecos tenemos la oportunidad de cambiar el país y con el voto lo podemos cambiar porque los guatemaltecos votan y los guatemaltecos eligen y si este Congreso es como es, es porque los guatemaltecos lo eligieron. Entonces, yo por eso lo digo y lo repito, está en las manos del pueblo guatemala darse cuenta de lo que ha pasado en el Congreso, darse cuenta de las personas que fuimos ahí a trabajar y a tratar de hacer algo bueno para el país y darse cuenta de los que están ahí nada más para colapsar las instituciones, colapsar el país y de esa manera pensar que van a llegar al poder. ¿Quién tiene el poder para cambiar eso? El pueblo guatemala, con su voto, dentro de muy pocos meses, 18 meses. Si el pueblo guatemala empieza a castigar o a premiar con su voto, este país va a cambiar. Mientras el pueblo guatemala no lo haga, el país va a seguir siendo el mismo, el Congreso va a seguir siendo el mismo y todo va a seguir siendo el mismo. Sin que me den hombres, ni partidos políticos, ¿usted cree honestamente que todos los que están allí sentados ocupando una curul tienen capacidades para estar sentados y defender un proyecto de ley y plantear un proyecto serio? No, 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 no la tienen, no la tienen. Hay cualquier cantidad de iniciativas que se ingresan al Congreso por parte de los diputados y la mayoría de esas iniciativas ahí se mueren, se ingresan y se mueren temas tan ridículos como iniciativas de ley para declarar el día del abuelito, el día del abuelita, el día del tío y cosas así que se hacen nada más para poder decir que sea una iniciativa. Pero capacidad de ingresar iniciativas serias que verdaderamente influyan y cambien el nivel de vida de los guatemaltecos, que es lo que deberíamos estar preocupados, de elevar el nivel de vida de los guatemaltecos, esos son pocos los que tienen esa capacidad. Eso le iba a preguntar porque vimos que muchas de las leyes que se aprobaron este año, lo que se logró trabajar, iba mucho inclinado hacia el Ejecutivo, a lo que solicitaba el Ejecutivo, a beneficiar al Ejecutivo, pero la agenda real, la agenda que realmente va a afectar a la población guatemalteca, temas de agenda social, por ejemplo, la ley de desarrollo rural, ¿cómo quedan en el Congreso y se tomarán el año entrante? Mire, no coincido con su apreciación, con mucho respeto, de que ahí se aprobó lo que al Ejecutivo le interesaba. Tal vez esa percepción viene por haber aprobado unos préstamos que eran parte del presupuesto aprobado el año anterior. Seamos bien claros en eso. Tal vez de ahí viene esa percepción. El año anterior el Congreso aprobó un presupuesto para este año y dentro de ese presupuesto venían contemplados y especificados dos créditos. No aprobar esos créditos era una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque le dimos un presupuesto al Estado y después no le queríamos dar los fondos necesarios para ejecutar. Eso es incorrecto, eso no se debe hacer. Tal vez por eso existe esa percepción. Pero si usted mira las demás leyes que pasamos, no son beneficios del Ejecutivo. Al Ejecutivo, la ley de celulares. O sea, el Ejecutivo feliz de tener una ley de celulares porque ahora tiene una herramienta para poder atacar el robo de celulares. Pero ¿quién es el beneficiado? El guatemalteco común que anda en la calle y que lo asaltan para robarle el celular. El código penal, igualmente. ¿Quién es el beneficiado? El guatemalteco común que ahora va a tener un poquito más de seguridad porque el que ande sin permiso de exportación ya no tiene medidas sustitutivas. Una ley de aduanas. ¿Quién es el beneficiado? El consumidor guatemalteco porque estamos haciendo que los flujos en las aduanas sean más rápidos y más baratos. Entonces eso incide en una reducción del costo de los productos. Una ley de cambio climático. ¿Quién es el beneficiado? Todos guatemaltecos que respiramos en Guatemala. Entonces no es justo ni correcto decir que aquí se legisló en función de beneficiar al Ejecutivo. No, yo creo que a lo que nos referimos, ojo, es que hay que también entender un poco el concepto. Pero es que obviamente son las herramientas que el Ejecutivo necesita para poder gobernar. No es que sea un beneficio directo para el gobierno. En definitiva, al echar a andar proyectos de ley que tienen que ver con propuestas y promesas de campaña, se necesitan las herramientas legales. Y los propios funcionarios del gabinete del presidente de Tópez Molina han dicho de sentirse muchas veces atados de manos para poder actuar en ciertas cosas porque el Congreso no avanza con las herramientas que tendría que proporcionarles. Yo creo que esa es la percepción real. No beneficiar a los funcionarios personalmente, sino las herramientas que necesitan para poder echar a andar sus planes de gobierno. Retos para el Instituto Crespo, ¿qué le espera? Si usted tuviera que decirle, bueno, te entrego esta lista con pendientes que son fundamentales, ¿por dónde tendrían que encarar el proyecto? Solo déjeme reiterar lo que usted acaba de decir, que tiene toda la razón. Lo que se hace en el legislativo son herramientas. Las herramientas que el Ejecutivo y todas las demás instituciones del gobierno deben utilizar. Usted lo describió muy bien y me gusta mucho su descripción. Retos para la próxima Junta Directiva, un año muy difícil. Generalmente el tercer año es el año en que todos los partidos políticos asumen una posición de oposición sistemática. Le toca a la próxima Junta Directiva un año, a mi criterio, muy complejo, que va a requerir de mucha cintura política, de mucha paciencia, de mucha perseverancia para lograr consensos. No va a ser un año fácil, va a ser un año difícil. En cara de elecciones muy importantes. Es que ese es el tema. El último año es un año de muy poca legislación, porque en el último año ya todos los partidos políticos están en campaña y lo que hacen es ponerse en contra de todo. Pero este año eso comienza y va a ser un año muy, muy, muy complicado. Bueno, hay algunas respuestas, algunas opiniones que tenemos justamente de gente en relación al trabajo del Congreso. Exactamente. Quisimos preguntarle también a distintos sectores qué opinan del trabajo, de lo que se ha realizado dentro del Congreso. Vamos a ver a continuación. Su escasa experiencia en presidir un organismo de esta naturaleza y presidirlo en la coyuntura y en la situación en la que la oposición colocó las actividades del Pleno, pues hicieron poco idónea su elección. De manera que, eso quisiera dejarlo claro, no se cuestiona su capacidad como tal, pero sí el que le haya tocado que presidir el Congreso en un año como este, el 2013, con las características que tuvo, porque finalmente lo hicieron parecer como una persona poco idónea. Quisieron poner un rostro empresarial, básicamente, que pudiera darle la confianza, digamos, al resto de partidos y de bloques opositores dentro del seno del Congreso, pero vimos una gestión bastante débil, una muy poca presencia realmente, un manejo político bastante escaso en la medida en la que la oposición, en este caso, les planteó casi que bloquearle la agenda legislativa durante un semestre, seis meses, y efectivamente lo consiguieron. ¿Qué responde usted a las que? ¿Cómo piensa que lo van a recordar? Porque es una persona que tenía buenas intenciones, un perfil empresarial con la intención de llegar y poner justamente orden, pero sin embargo mucho siente que estuvo atado de pies y manos para poder hacerlo. Por supuesto que entré atado de pies y manos, pero lo interesante es que lo que la gente no percibe es que me desaté de pies y manos y en el proceso de desatarme de pies y manos cambié la interpretación constitucional por siempre, porque nunca va a poder volver a ser paralizado el Congreso, y eso la gente no lo percibe. Lo que hubo ahí es un cambio tan fundamental que lo que hicieron es, este año de tratar de colapsar y paralizar la institución, nunca más se va a poder hacer gracias al trabajo que yo me dediqué de enero a mayo a hacer con recursos ante la Corte de Constitucionalidad. Eso es importantísimo. No obstante, a pesar de eso, sacamos 19 decretos, casi todos los decretos con mucha relevancia para la población, no obstante y a pesar de eso, por primera vez en la historia vamos a tener un Congreso que no incrementa su presupuesto de operación de un año para otro. Por primera vez estamos exactamente en el mismo presupuesto del 2013 para el 2014, eso nunca había pasado. Y a pesar de todo eso, este año voy a entregar el Congreso con 40 millones de quesales de ahorro presupuestario. Entonces, cuando uno escucha comentarios así, lo que uno dice es gente que tal vez tiene muy poca información, o gente que tal vez tiene un poquito de mala intención, yo no sé, ni voy a juzgar a esas personas que tienen derecho a pensar como quieran, pero yo sí sé lo que se logró, sé que avanzamos muchísimo, sé que desentrampamos el Congreso, sé que devuelvo un Congreso muchísimo mejor que el Congreso que yo recibí, sé que tuvimos un año donde no hubo megáfonos, ni hubo golpes, como fue el año anterior, que todos los días habían megáfonos, todos los días habían pleitos, este año yo logré mantener el Congreso en relativa paz, bajo las difíciles circunstancias que eso significa. Entonces, hay muchas, muchas cosas buenas y positivas que pasaron en el Congreso, pero se requiere abrir un poquito la mente para verlas. Bueno, estas son imágenes de lo que ocurría este año en el Congreso, sí, veíamos megáfonos, sí, veíamos esas carteles que colgaban, pistolas paralizadoras, los gritos, o sea, sí, sí ocurrieron este tipo de disturbios, desorden dentro del Congreso este año.